Raza 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 A mí me gustaba llegar del trabajo, ponerme en pelotas y cantar un tango, un tango de eso Que no cantaba nadie porque yo mismo inventaba Por las tardes al llegar medio muerto del trabajo y me ponía a cantar A mí me gustaba cantar por las tardes, con la ventana abierta, un tango sin cor A la palabra de hombre cayendo y alzándose de la mujer la briga y la puta también Algunas mujeres a veces indiferentes Esperan que un hombre es amor y pan No saben aquí que el hombre ya muerto, haciendo la guerra, matando al rival A mí me gustaba llegar del trabajo, ponerme en pelotas y cantar un tango, un tango de eso Que no cantaba nadie porque yo mismo inventaba Por las tardes al llegar medio muerto del trabajo y me ponía a cantar A mí me gustaba 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 A mí me gustaba